Silicon Valley Bank anunció su quiebre el pasado viernes 10 de marzo. Se trata del banco más grande en desplomarse en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. Con ellos se encendieron las alarmas sobre un posible colapso en cadena. Para evitarlo, la autoridad reguladora, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, tomó el control de los activos de Silicon Valley y Signature, del que también se anunció su cierre. En un breve anuncio en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró a los depositantes que podían disponer de su dinero, entre estos el 72% de las empresas tecnológicas, y aseguró que el sistema bancario es sólido. Los depósitos serán respaldados por las cuotas que pagan los bancos al fondo de seguro y no de los contribuyentes, garantizó el mandatario estadounidense. Además dijo que pediera al Congreso fortalecer las regulaciones a las que la administración de Donald Trump dio marcha atrás, esto con el fin de evitar que se repita un escenario similar. La caída de Silicon Valley Bank fue causada por su decisión de colocar más de la mitad de sus depósitos en bornos estatales de renta fija, que con la subida de las tasas de interés por la inflación perdieron valor. Resulta que este banco no pudo compensar en su balance esta pérdida, trató de emitir acciones para tener una mayor liquidez y los depositantes al darse cuenta de esta falta de liquidez hicieron una corrida bancaria, es decir, fueron masivamente a pedir sus depósitos y esto generó el colapso de este banco. Este acontecimiento ha impactado en los mercados bursátiles y el tipo de cambio en todo el mundo, incluido México. El colapso llevó a Wall Street a cerrar con ligeras pérdidas y las caídas más fuertes provinieron de los bancos y otras compañías financieras. El presidente de Estados Unidos aseguró que los gerentes de ambos bancos fueron despedidos y serán castigados por este colapso.